El baile acabaste, que pinche vueltas Mira Manuel, que ancho es Que pasa mamá? Uy, mira ahí Mira, Jorge Porque yo vengo con todo Buenos amigos Aquí están reglando los tomales Hoy es... Hoy es 24 24 de diciembre Vamos a comer unos ricos tamales Ahí está el Pablito Ahí mira, se escandal Hoja de chonk Hoja de chonk Hoja de chacachec, no sube? Machanc Lo que está limpiando las hojas ¿Yendo las hojas de... Cuba aquí? Machán Machán De Banan, Gajija Hoja de Banan Hoja de Banan Oye, esta es Guatemala ¿Para qué sé? Pero más que... No, es que más que en aquel tamal Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Yo creo que ya la haré Ahora más que en aquel tamal Ojo, ojo Ahora más que en aquel tamal Ojo Mira pues De todo el tamal hay que hacer así Si no, no hay tamal Para la Navidad De... Bueno amigos, aquí estamos Cozumbilla, amigos, aquí estamos comenzando, haciendo tamal, ya más al rato van a llegar toda la familia y saludos para todos que nos vean en esta cámara. Tienes suerte, este Navidad va a encontrar un gusano. Un saludo para todos los chapins que se encuentran en la Unión Americana. Un saludo para Manuel que está en Estados Unidos. Ya está un tonel ahí en el juego lleno de tamalitos. Saludos para todos mi gente de Guatemala. Compartan ese video con amigos, con los paisanos de Guatemala. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. No se está mal. Música Saludos amigos Saludos a todos Mi gente Acá nos encontramos En la casa de Tomás y Sean Acá vamos a echar el baile hoy Y esta noche Acá va a bailar Paulito hoy en la noche Saludos para la familia Ya está llenando el bote Ahí están Sabina Sabina Julia Sebastiana Y Martina Saludos para Ya se va a cocer un bote de tamal amigos No se va a cocer un bote de tamal amigos siihen que a gente se va a cocer un bote de tamal amigos Tras rato van a llegar los invitados, amigos Un saludo para la familia Gaspar, están arreglando los tamales ahorita ya en su casa Con los amigos, al rato va a haber un video más en la noche cuando vamos a entregar los regalos Con familia, con los amigos, hicimos un recambio de regalos Pues ahí vamos a entregar al rato y bendiciones por cada uno donde quiera que se encuentre Donde quiera que mire el canal Luis Chapin, encuentre en el Youtube y compartir en el Face Y un saludo para Juliana, Juliana Juárez, que nos miren esto A través de la cámara, compartan este video ya con los paisanos de Guatemala Y saludos para todos, familia y bendiciones Y también a todos mis amigos, a todos mis suscriptores que me persigan acá en este canal Luis Chapin Le agradezco mucho con todo corazón y un fuerte abrazo y un feliz navidad Yo sé que ahorita todos están trabajando, haciendo tamalitos, un tamal Gracias a todos mis amigos, aquí ir a celebrar con la familia Y aquí les voy a dejar este pequeño video y saludos para todos Quiero darles un saludo también